Y ahora nos vamos para el centro de Bogotá porque quedan pocos días para que se celebre la Navidad y nosotros estuvimos visitando este sector muy cerca del Planetario Distrital, también la Plaza Santa María y está totalmente alumbrado para que centenares de familias salgan allí aprovechando que quedan pocos días para que visiten este alumbrado que está disponible en horas de la noche para que vayan allí, compartan con familiares también toman alimentos y muchas personas van a poder disfrutar durante todas estas noches por eso la invitación es para que lleguen hasta este sector Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales Gracias por ver el video